Cuando sea llamado al deber, Dios dame la fuerza para salvar vida Ayúdeme a proteger con mis brazos al pequeño antes que sea demasiado tarde Y si de acuerdo con mi destino, deba perder mi vida Bendice con tu mano, protector a mi familia Pura lírica blindada Salpita Lirito Del fuego, somos guerreros No demostramos miedo, atacamos el siniestro Si gritan fuego, fuego, se activan los 19 Los señores antorcha y en calor, agua les llueve Del fuego, somos guerreros No demostramos miedo, atacamos el siniestro Si gritan fuego, fuego, se activan los 19 Los señores antorcha y en calor, agua les llueve Bomberos de Reynosa, listos para la acción Cuando el deber nos llama, cumplimos la misión Acudir al 8-9-5-3 los 19 Puros hombres de valor en los eventos presentes Los ven por todos lados, atendiendo llamados Tenemos nervios de acero, para realizar el trabajo Bomberos voluntarios, nos recibimos paga Lo hacemos con mucho gusto, pues servir de eso se trata Hija desde la vida, herramienta que manejamos Cuando hay una situación para rescatar prensados También contamos con hachas y un hall y gana la orden Participes en incendios y también inundaciones Bien pendientes a la escucha con el 51 En breve a cubrir la emergencia No se me raja ninguno Ya tenemos la misión, hay vidas que rescatar Aunque critiquen el hall, estaremos para ayudar Del fuego, somos guerreros No demostramos miedo, atacamos el siniestro Si gritan fuego, fuego, se activan los 19 Los señores antorcha y en calor, agua les llueve El fuego, somos guerreros No demostramos miedo, atacamos el siniestro Si gritan fuego, fuego, se activan los 19 Los señores antorcha y en calor, agua les llueve Los 19 terrenos a los bomberos En cualquier siniestro los que llegan primero Suenan la sirena y salen como de rayo Andan laborando desde antes que canta el gallo Veinticuatro horas, siete días a la semana Cinco, tres pa'l diez, cuando pa'l cincuenta llaman Eventos grandes, varias tragedias Malos momentos que en la memoria se quedan Su vida llevan al límite de todo Ya sus pulmones el humo sienten que es oro Porque no hay paga, es voluntariamente Su mejor vaca ver como salvan gente Todo pa' enfrente y aunque sea mucho el riesgo No le dan pa' atrás homi la vida es un riesgo Fuego, fuego y se activa el 85 Por el 51 gritan estamos ya listos Del fuego, somos guerreros No demostramos miedo, atacamos el siniestro Y si gritan fuego, fuego, se activan los 19 Los señores antorcha y en calor agua les llueve Saludos especiales pa' todos los 85 Los altos mandos, pa' los paramédicos Pa' los que se la rifan al volante Pa' todos los voluntarios, pa' todos los 19 Y la segunda guardia Y la segunda guardia Pa' todos los que están pendientes a la línea Los bomberos de Reynosa Es el pinche Lirido El de la lírica callejera Con Mr. Tyson El de la lírica blindada 2017 2018 Yo I didn't know my dad